¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! Esteban, Esteban, ese se llama mi carrito, no sé por qué demonios, ya es un nombre que les contaré después en el origen, pero ahí está, es el buen Esteban que el día de hoy vamos a jugar en un modo de juego en el que últimamente me he estado traumando un poquito en las semanas anteriores, que es el uno contra uno muchachos. Vamos a mostrar aquí de qué estamos hechos contra la bandita, uno a uno, one on one, a ver de qué cuero salen más correas. Así que vamos a esta jornada futbolera de Turbo Foston Sports, a darle átomos. Y arrancamos esta jornada futbolera de Turbo Foston Sports, uno contra uno, one contra one, por el equipo azul Chad Milos y el ya conocido para ustedes, quienes están viendo este video, ¿no? Los demás al demonio que van a conocer, y por el equipo naranja, Yuhaku, Yuhaku, se escucha muy japonés muchachos, ahí está el primer, primer acercamiento por parte del naranja. Al Milos se le perdió la pelota asquerosamente, pero está siendo paciente para recuperarla. Ahí está Milos metiendo un toquecillo, un cabezazo, ahí va otra vez, va a volar, va a volar, ahí está el primero, ahí está el primero, puede ser, puede ser, puede ser, ¡gol! Gol de Milos que aprovecha ese rebote que fue a buscar ahí mismo, la ve, la mide, la toma en el aire, ¡ay, ay, ay, la mete! Ahí hasta el fondo de la cocina naranja, uno a cero. En estos partidos muchachos se ven como 477 goles muchachos, pero también he tenido ocasiones donde esta Gozan se va a 1-0 y se define en los últimos segundos, ¿eh? También déjame decirles, ahí está el remate de Milos, metiendo un centro para sí mismo, ahí puede ser, puede ser, si se le va al naranja es peligroso. Aguas con esos balones, porque si se va Milos queda en un predicamento horrible. Ahora Yuhaku, Yuhaku intentaba, se le fue un poquito la pelota, creo que fue un intento de finta, ahí está Milos, la echa para atrás, ¡vámonos! Dice, dice el jugador azul, la rebota naranja, Yuhaku la tiene, puede ser, está peligrosa, la intentaba, Milos ahí la pone, peligrosa, pero no. ¡Ay, explosión! Yuhaku dice, con permiso, que aquí voy yo, con permiso que hasta la meto bonita. ¡Ah, Milos en el fondo! ¡Otra vez, otra vez, el remate, gol! Ya una segunda ocasión era muy difícil que rematara bien esa pelota, ahí la salvó perfecto, pero ya en el segundo, nada, fue, fue muy rápido. El jugador naranja, Yuhaku, alcanza el empate y tenemos 1-1 en esta cancha, en la nochecita bonita, nochecita bonita. Ahí viene un remate, un tiro fortuito, que ahí le quedó al jugador azul. Ahora viene con todo Milos, esta puede ser, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí la ventaja, está la ventaja, destrucción y gol. ¡Dos a uno! Azul toma la ventaja, la pone ahí, la pisa, aprovecha que el jugador naranja estaba de espaldas, lo destruye y todavía, ¡bom! ¡Le acomoda ahí el segundo que lo pone en una ventaja momentánea! Ahí viene el remate hacia arriba, estos remates se ponen interesantes. Lástima que Milos no tenía jugo y el jugador naranja estaba recuperando un poquito el suyo. Ahí va Yuhaku, ahí va Yuhaku, ¡tranquilo, muchacho, tranquilo! Aguado, aguado con el licuado, aguado con el licuado, Milos mete el centro ahí, bonito. Solamente tiene 6 de jugo, así es que esta oportunidad puede que se le vaya de las manos, puede que se le vaya y se levanta a Milos. ¡Puede ser! ¡Nada, nada! Y se le fue asquerosamente. Y ahora hay que quitarle el balón porque si no se ponía peligroso el asunto. Ahora desde atrás viene Yuhaku, puede aprovechar Milos, ahí la pone, esta puede ser, puede ser, viene a Milos, viene a Milos, se le puede ir. Recuperó muy bien la posición el jugador naranja y eso le permite ahora tener la ventaja para el contraataque porque Milos está en muy mala posición pero alcanza a recuperarla y salva su meta. Ahora va Milos, va Milos, va a intentar, aunque no hay nadie que centre, básicamente Milos aquí es bueno para meter centros pero pues tiene que ir a rematarlos él solo, ¿no? Vamos a meter otro, otra vez y de pura calabaza la falla el jugador, pero no, no viene tranquilo. Dos minutos veinte por jugarse y ahora el Orange controla la pelota. Milos metiendo la Finturrix, metiendo Finta, metiendo esta onda, vamos a ver si el Naranja sabe. ¿El Naranja sabe? No, creo que no. Ahora Milos a recuperar ese balón. Tranquilo, tranquilo, la juega leve, la juega leve, la nieve. ¡Uy, se la roban ahí! ¡Esta puede ser, esta puede ser! ¡Ahí la dejó, ahí la dejó, ahí la dejó! ¡Gol! ¡Qué jugada tan pasiva tuvo el jugador Naranja! Yuhakun la toma, la levanta, dice ahí te voy muchacho. ¡Bum! Sombrerito, Milos le costó un trabajo tratar de recuperar la vertical ahí en su misma cancha. Pero hasta ahí quedó la jugada, ahí quedó la jugada. Ahora Milos, no, está muy mal, está muy mal, prefiere mejor acomodar bien las cosas. Dos a dos el marcador, ahí está Milos, ahí está el remate, ahí está el remate. ¡Gol! ¡Gol de Milos! Aprovecha, se volvió un poquito loco, había estado muy paciente el jugador Naranja. Y en esta dijo, tómala, la reboto y a ver qué pasa, ¿no? Pero Milos estaba ahí pendiente de ese balón, apenas lo toca con una llantita y toma la ventaja de nuevo en el partido a 1.40 por jugarse. Aún queda tiempo, aún queda tiempo, toda la cancha es para estos dos jugadores y lo más seguro es que haya todavía más acción de los dos lados. Ahí está Milos, la pone así, poste. Ese postecillo era el gane ahí. Era una muy buena jugada, ahora el mismo se burla. ¡Eh! ¿Dónde me llevabas, campeón? ¡Eh! ¿Dónde me llevabas? Esto sí era juego de villanos, ¿eh? Juego de villanos, ahí va Milos. Ahí está, ahí está. ¡Oh! ¿Cómo pudo fallar eso? ¡Oh! ¿Cómo se atrevió a fallar ese tipo de jugadas? Con estas cierras el partido, ya lo sellas herméticamente como en Ziploc. Y te atreves, muchacho, te atreves a decir, nah, no quiero ganar, nah. Quiero seguir jugando por siempre, dice Milos. Ahí está otra vez, toquecito, toquecito. Ahí está el remate, ahí está el remate. Toma. ¡Toma, papá! ¡Toma! ¡Ah! 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 ¡Está el remate! Pensé que le había fallado, pero ¡no! Hace una paradinha impresionante. Primero vuela, cual dios del trueno. Le toma una paradinha impresionante. ¡Pum! La Tobias se atreve a rematarla y ponerla en el poste y aumentar la tensión del partido. Para ahí está el 4 a 2, que pone una ventaja al parecer. Ya definitiva, a menos que el jugador naranja en este momento meta un buen disparo, que ponga las cosas interesantes. ¡Interesantes! Pero ahí va Milos, ahí va Milos. ¡Ey! No es cierto, muchacho. No es cierto. Si vas ahí al golpe, lo más probable es que salgas perdiendo. Solo 25 segundos y el reloj está en contra del jugador Orange, quien intenta con todo, con el acelerador a fondo, con el pie ya entumido de estar apretando el turbo. Pero ahí lo sigue intentando. 10 segundos, 10 segundos, Milos. Tranquilo, vámonos, papi. Vámonos, papi. Ahí la pone. Puede meter, otro puede meter, otro puede ser. Puede ser, puede ser. ¡Otra vez! ¡El remate queda ahí! Evitó lo que pudo ser el quinto. Y aquí se acaba este partido. 4 a 2 el jugador. Vamos a ponerle buena partida. Buena partida, muchacho. ¡Qué partidazo! ¡Cómo no! Y ahí está la primera victoria de esta jornada. Uno a uno, muchachos, haciendo nuestros primeros puntachos en esta nueva temporada de Rocket League. Vamos al siguiente partido a ver si tenemos la misma suerte. Y aquí estamos en el segundo partido uno contra uno de esta jornada futbolera de Turbo Festival Sports. Por el equipo azul, ya saben. Milos, muchachos. Milos en este nuevo estado que se llama Neon Fields. Ahí está el primer disparo. ¡Gol! ¡Gol con un poquito de ayuda del buen amigo Tenacious Kurt! ¡Vamos a llamar a Tenacious! Tenacious, le lleva a Milos. La rebota, la pone. Y ahí con un poquitito de suerte, la empuja para darle el primero al jugador azul. Oye, qué buen estadio, muchachos. Qué buen estadio para inaugurar esta onda, ¿eh? Ahí está el rebote. Ahí está el choque, muchachos. Van buscando los dos, van buscando los dos. Milos ahí rebota. Toma el balón. Espérate tantito, le dice Milos. Esta puede ser. Va para la portería, va para la portería. ¡Gol! El segundo del azul cae de forma muy rápida. Del segundo apenas estaba recuperando. Apenas venía el primer toque de salida proveniente del primer gol. Y ya tenemos el segundo. Vamos a ver si se pone bonito, si se pone coqueto o uno de los dos se va. Ahí está, ahí está. Puede ser tranquilo, tranquilo. Milos ahí, perfecto. Hace la jugada. No trae jugo, no trae jugo. Se ocupa de ello. Claro que está. Claro está. Ahí va. Ahí van los dos. Milos mete ahí el tiro. Bueno, el tiro. La lleva, la lleva. Conduce. Mete el propio centro. Por ahí está Tenacious. Tenacious dice, ya me la sé. Esa ya me la sé. Pero esta no se la sabe, demonios. Hace una chilenita y ya está Milos. Está Milos. Tercero gol. Qué buen partido. Al parecer le está inspirando mucho las formas, los colores. El brillo que trae esta cancha nueva, por cierto, de la temporada 2, que está ganando, muchachos. Está ganando 3 a 0, apenas a un minuto. Ni siquiera se cumple el minuto, muchachos, de haber iniciado el partido. Y ahí está Milos dando una cátedra de cómo se debe de jugar al fútbol con las rueditas. Ahora ahí van. Choc. Qué choc. Qué asqueroso. Qué asqueroso que no terminó, gracias al señor, en un golpe, en un mal golpe, en una explosión. Ahí está otra vez. Cuarto. Tenacious, muchachos. Entraste muy frío y Milos ya traía el vuelito. Ya traía esa inercia del partido anterior que se puso bastante poderoso. Y le está metiendo 4. Le está metiendo 4 al equipo naranja. El Orange, muchachos, estás jugando muy bien. Estás jugando muy bien, te estás aguantando como los grandes. Solo espero que siga así. Ahí está Milos, puede ser esta. La pone ahí, la pone, la pone. Por poquito la andaba mezclando y otra vez la intentaba con toda la emoción y ventaja. ¡Uy, Milos! Se le fue, se le fue. Ahora puede aprovechar Tenacious, puede aprovechar Tenacious, pero no, la mandó un poquito lejos. Ahora espera Milos, espera el rebote. Ahí por poquito la andaba cruzando con una peligrosidad enorme. Ahí está Milos metiendo un centro, un centro poderoso. Va a volar, va a volar. ¡Ya voló! ¡Gol! Ahí está el quinto. A 3 minutos con 22 segundos de que se acabe este partido. Ahí levanta el vuelo. Y Tenacious, la verdad, muchacho. Mis respetos por estarte quedando en este partido. Y es que también, muchachos, estamos empezando. Estamos empezando la temporada. Todos vamos de cero. Y la verdad, no sé cómo está el emparejamiento. Pero, creo, no sé si estamos abusando de nuestro poder, ¿eh? No sé si estamos abusando de esto. Y a lo mejor es un sujetín aquí, pues no sé, novatón. No tenemos ni idea, pero estamos tomando cartas en el asunto, ¿eh? Ahí está Milos otra vez. Quiere buscar al sexto, quiere buscar al sexto. Ahí está el remote. Buena, Tenacious atrás. Buena, muchacho. ¡Buena! Ya voy contigo, muchachos. Voy contigo. La verdad, estás jugando un partidazo enorme. Enorme, muchachos. Mis respetos. Ahí está el centro. Milos la busca. Milos apenas da el toquecito. ¡Uh! Le queda perfecto para Tenacious, pero la saca. La saca antes el jugador blue para que no haya problema por si las flys. Ahí la vuela. Ahí está Tenacious. ¡El sac! ¡Pinche! Iba a decir sacadón, pero se escucha muy horrible. Él. La salvada de Milos. Enorme, enorme sacadón de pelota. Me gustó la palabra. Me vale mal, la voy a utilizar. Sacadón de pelota. ¿Cómo demonios no? Ahí. En el angulito de la portería. Ahí la acomodó. Pero Milos estaba atento. Estaba atento. Estaba ahí. Este, divisando el horizonte. Ahora le empuja a Milos. Ahí está el sexto. ¡Ahí está el sexto! ¡Cómo no! Ahí se vio Gañañun, Flas Milo. Milos, ¿cómo la pone? Mira. Ahí la toca. Dice, quítate, muchacho. Hazte un ladito. Pero es que ahorita trae carrocería. El buen Esteban está dando todo de sí. Para meter el sexto. ¡Y se acabó el partido! Mis respetos para mi buen amigo, este Tenacious. Pero no fue su partido. Milos venía con todo. Con toda la evocina. Ventaja para ganar su segundo partido y así aumentar su puntuación para mejorar el rango. Ya como lo pueden ver. Vamos al tercer partido. ¿Continuaremos con esta racha? No lo sabemos. Quédense para averiguarlo. ¡Continuamos! Tercer encuentro. Uno contra uno. Entre el jugador Sammy Tooth Patrol. El mejor Tooth Patrol. No es Tooth. Ahí está el mejor nombre de la vida hasta el momento. El mejor nombre de la vida. Ahí va Milos. Para meter su primer disparo en el partido. No trae jugo. No trae jugo. Pero esto puede ser. ¡Ahí está el remate! ¡Está el remate otra vez! ¡Esta pelota está llorando! ¡Le alcanzó a sacar Tooth Patrol! Y esta le queda bonita. Le queda hermosa. A ver si la saca Milos. ¡La alcanzó a sacar! Metió el acelerador a fondo. Y las piruetas por todos lados. Y la pudo sacar milagrosamente. Porque este era gol cantado del equipo azul. Más bien del jugador azul. Ahora viene para Milos. Ahora viene para Milos. Esta puede ser para él. Perfecto. Nada. El jugador azul traía con todo. El buen Sammy. El buen Sammy traía toda la ventaja. Y mira. Quiere meter el torsón. ¡Quiere meter el torsón! ¡Milos sacando una pelota impresionante! Y ahora va el choque. Va el choque. La gana Milos. La gana Milos. ¡Esta puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡El remate! Pasó por fuera. Pasó por fuera. Ahora Sammy. Sammy que se ve que trae más power. Se ve que trae con todo. Viene, 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 viene asesino. Pero no. Anda fallando mucho en la última parte de la cancha. Que es el lugar importante para ser certero. Porque no importa cuántas veces la intentes. Tienes que anotarla. No se gana con intentos muchachos. Se gana con goles. Se gana con objetivos cumplidos. Ahí está el remate. Milos otra vez la intenta sacar. Va a llenarse de jugo. Va a llenarse de juguero. Ahora ya Milos otra vez. Puede ser el primero. Puede ser el primero. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Gol! La aprovecha una jugada que estaba intentando Shabby Toth Patrol. La quería bombear un poquito. No sé cuál era su estrategia. Pero Milos dice con permiso. Me la prestas. La acomodo en tu cesto. Y nos vamos 1-0. Claro, claro está. Ahí está el remate. Milos ya hace las Ambers. Ya hace las Ambers. Ya hace las Ambers. ¡Esta puede ser! ¡Salvada impresionante! Del jugador azul. Ahora se viene. Ahora se viene. Ya se escucha el motor detrás de Milos. Ya se escucha el motor. Esta puede ser el jugador azul. Nada. Milos alcanza a regresar. Pero ahora hay peligro porque no hay jugo. Hay peligro. Hay peligro. ¡Gol! Se los dije. Se los dije. Milos andaba jugosless. O useless. Porque no agarró nada. Hasta que ya pudo agarrar. Está muy mal perfilado para intentar sacar esa pelota. Y aún así le dio un pequeño roce para que el balón no entrara limpio. 1-1. Pero los dos jugadores están dando lo máximo. Están dando un partidazo, muchachos. Digno para este tercer partido de esta jornada, muchachos. Ahí está el remate. Ahí está el remate. Cambia la cámara. Simplemente para meterla bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Le intentaba. Milos se adelanta. Esta va para afuera. Va para adentro. Ahí está. Gol de Chad Milos. Quien aprovecha este error. Ese. Ese error de parte del jugador azul. Quien intentaba sacarla. Pero por unos cuantos milímetros no pudo desviarla. Pero ahí está el remate. Ahí está el gol. Ahí está la jugada. Venga, Milos. Venga. Que en el partido anterior dio una paliza. Que ahorita a lo mejor este jugador le puede meter en más aprietos. Ahí está Milos. Ahí está Milos. Se le va la pelota. Gol. Se los dije. Se los dije. Que Sammy venía con todo. Esta jugada. Mira. Hasta la estuvo calculando. Dijo. La pongo por aquí. La pongo por allá. Y Milos. La verdad. Se comió totalmente la jugada. Él esperaba como que un tiro más tranquilo. Más raso. Pero el balón salió levantado. Aprovechando Sammy totalmente la altura que él mismo creó en el tiro. 2 a 2. A 2 minutos con 23 por acabarse este partido. El azul empieza a meter más power. Más power. Ahí está el remate. Ahí está el remate. ¡Milos! ¡No! ¡Qué buena! La sacó Milos. Pero justo en el lugar donde Milos rebotó la pelota. El jugador Sammy Blue. Ahí se perfiló. Nunca perdió de vista el balón. Y ahora tiene el justo gol que le da la ventaja momentánea a 2 minutos por jugarse. Ahí está el remate. Ahí está el remate. Puede ser Milos. No trae jugo. No trae jugo. Está Milos. Pero ahí está. ¡Ah! Gol. 3 a 3. El partido cardíaco, muchachos. Cardíaco. Esto se va a jugar, créanme. Se va a jugar hasta el último segundo. Va a estar en peligro la pelota. 3 a 3. 2 minutos. Venga. 2 minutos. Puede pasar todo, muchachos. Puede pasar todo. Y ahí va Milos. Ahí va Milos. Ahí está el remate. Primero el azul. Le va a quedar perfecto. Nada. ¡Oh! ¡Explosión! Vino con todo. Dijo Sammy. Ya me enojé. Ya estoy aquí. Pero nada. Milos puede ser que este partido se le ponga locochón. Y ahí está. ¡Ahí está! ¡Curro! Intentaba llevar la pelota. Intentaba meter ahí un buen disparo. Aprovechó que el buen Sammy estaba totalmente distraído. No sabía lo que iba a ocurrir. Y Milos dice. Ahí te va, papi. Parte interna de la llantita. Y nos vamos, muchachos. Nos vamos hasta el fondue. Ahí va Milos de nuevo. Puede ser la cruza. Muy cruzada. Muy cruzada. Ahora espera que Sammy tome la iniciativa. Milos tiene la ventaja. Pero esta puede ser peligrosa. Esta puede ser peligrosa. Nada, papi. Nada, nada, nada. ¡Uh! ¿Cuál nada? Se pasó cerquita, muchachos. Cerquita. Milos se salvó. De uno diciendo nada, nada. Ahora sí, Milos. Toma la ventaja. Ahí pone el tiro. Ahí pone el tiro. El remate. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Gol! Milos lleva la pelota. Ya le midió. Ya le midió el agua al muchacho de Sammy. Que se va con todo. Se dejó ir con todo. Como debe de ser. Si vas a ganar, vas a ganar. Si vas a perder, tienes que darlo todo, muchachos. No tienes que medirte. A medias tintas, nada, muchachos. Si lo van a hacer, hágalo con todo, dice el buen Sammy. Aunque en este momento está perdiendo. Pero así es la vida, muchachos. Se gana, se pierde. Se gana, se pierde. A veces es bonito, a veces es bien piche horrible. Pero ahí está el remate. No se rinde el buen Sammy. Ahora Milos va a una de sus especialidades. No, pues sí. Se nota que es una de sus especialidades. Ahí está el remate. Gol de parte de Sammy. Se hinchó, muchachos. Se hinchó de soberbia. Se hinchó de malahondismo el buen Chad Milos. Y dejó a Sammy totalmente solo para que meta al cuarto a su cuenta personal. Y en una de esas puede meter el empate. Un minuto todo puede sucederse. Se los dije esto hasta que no pite el árbitro. Bueno, no sé si hay árbitro aquí. Pero hasta que no se acaba, esto va a continuar. Ahí va Milos. Ahí va Milos con todas las de la ley. Y mete un buen disparo. Otra vez la intenta. Uh, le quedó perfecta. Uh, pero quedó muy solo. Quedó muy solo. Y ahí Milos la rebota inteligentemente. Aunque peligroso. Claro está. Pero en todo remate tiene que ir. Uy, por poquito. La esperó perfecto. La esperó perfecto Sammy. Y esta le quedó buena. Esta le quedó buena. Ahí está el empate. La embarra en el poste, muchachos. Este pudo ser tu momento de gloria. Este pudo ser tu momento de gloria. Y ahí está otra vez, otra vez. Pero Milos está atento. Está atento, muchachos. Está atento. Solo 25 segundos. Esto está cardíaco. Milos gana. Pero Sammy no se deja. Sammy no se deja. Y ahí va Milos. Ahora sí. Ahora sí puede ponerse sus... Sus... Con lo que tú quieras. Lo que tú quieras llamarse el rey de los aires. Lo que tú gustes. Pero que gane el cabrón. No hay problema. El último tiro de Sammy. Le queda uno más. Le queda uno más. Va chuequito. Va chuequillo. La intenta otra vez. Otra vez la pone en el mismo lugar. Y esto ya se acabó. Se acabó. Este partido muy, muy emocionante. Hasta el último segundo hubo toda la acción posible. Milos saca la victoria en los tres partidos de los que constó esta jornada futbolera de Turbo Boston Sports. Hemos llegado al final, muchachos. Hemos llegado hasta el fin de esta jornada. Muy emocionante. Muy buena. Quédense con nosotros para más en la siguiente semana, muchachos. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó. Por el esfuerzo, muchachos. Por toda esa energía que desgastamos y derrochamos en la cancha. A veces nos pusimos soberbios. Pero ahí estamos. Ahí estamos, muchachos. Suscríbanse. Denle like. Feliz viernes. Yo soy Chad. Gracias por ver. Cuídense mucho. Nos vemos el lunesito con otro video. Me voy. Bye.